espiria u st 25 entonces vamos a aprender cómo se cambia el táctil de una manera práctica vamos a después que hemos quitado todos los tornillos vamos a levantar esta cubierta de atrás y vamos entonces a levantar la obra con mucho cuidado de no ir a dañar algún flash abajo está el flash del display vamos a tener cuidado en este sector está el flash del display vamos a desconectar y ya hemos desarmado rápidamente este sony erizón ahorita vamos entonces a desconectar el táctil con mucho cuidado de no ir a dañar el display y ahora lo que tenemos que proceder es a calentar el visor del táctil y vamos a usar una estación de calor o si tienen un un secador de cabello lo vamos a usar entonces la temperatura ideal sería de 150 grados aproximadamente de 130 a 150 grados vamos a estar muy pendientes de ese calor y nos vamos a alistar algo parecido a esto como una carta de knight de poker vamos a dar calor por todo el borde porque ahí es donde tiene el pegante pero tenemos que tener cuidado no nos podemos pasar de calor ya que podemos dañar el display en este caso no voy a tener mucho cuidado ya que lo que voy a reemplazar es el táctil y este lo puedo zafar como quiera sin embargo si lo que ustedes necesitan es cambiar el display es el mismo procedimiento pero ahí si van a tener que cuidar el táctil lo más lo más posible para que no lo vayan a averiar y voy a tratar de meter una cuchillita por uno de los bordes nomás para luego entonces meter la carta del póker de esta forma y así ir sacando vamos a dar más calor y vamos a ir levantando suavemente sin tocar el display y no podemos tocar el display porque si lo tocamos lo podemos partir vamos a ir levantando suavemente vamos a ir levantando suavemente y luego entonces vamos a meter la carta de póker y ahí ya hemos entonces zafado el táctil y ahora entonces vamos a proceder a meter el otro táctil en este caso limpiar muy bien la pantalla no vaya a haber ningún residuo y el mismo pegante que quedó ahí original nos puede servir ya que hemos quitado cualquier partícula de vidrio para que no vaya a partir el táctil nuevo ahí vemos ya volvemos a ensamblarlo y y aquí ya lo